¿A dónde vas mi pequeña tan deprisa? Cortos los años, fugaz el tiempo. Mis ojos vieron los tuyos, mágico sueño, ilusión profunda. ¿Quién detuviera el sol? ¿Quién contuviera el tiempo? Anhelo del corazón de un padre. Me rindo. No lucharé con lo inevitable. No agotaré mis fuerzas tratando de ver lo que quisiera ver. Solo viviré. Me esforzaré en ser el mejor padre. Ser sabio. Descansaré en el que todo lo puede. En el que todo lo sabe. En el soberano Dios que te puede. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias a Dios y brindemos a través de este brindis que Dios le conceda, como dice su palabra, los deseos de su corazón. Brindemos entonces por Karen, que el Señor la bendiga y que la colme de muchas, pero de muchas bendiciones. Porque te quiero ver una doncella, una mujercita hermosa y como te decía el abuelo, no solamente en lo físico, sino te quiero ver amando fuertemente a Dios, que es el todo para nuestra vida. Te amo y los deseos de mi corazón son los mejores, porque te veo con los ojos de la fe, en cosas maravillosas, en el futuro de tu vida. Sé que así va a ser y le doy gracias a Dios todos los días por tu vida mamita. Te amo mucho. Tienes todas las capacidades, Dios te dio absolutamente todo lo que necesitas para ser una mujer excepcional en esta vida. Ok, entonces mi mayor aprecio, te amo mucho y hablo en nombre de todos tus tíos acá. Te extrañamos mucho, te queremos mucho, sé que el martes vas a salir, pero sales de acá, pero en nuestros corazones permaneces. Que Dios te bendiga. De mucha alegría estar celebrando hoy sus 15 años. Ella es una hermosa niña, tiene muchísimos dones, talentos, los cuales Dios va a levantar y va a surgir de una manera que ella no se lo espera. Y ella tiene un corazón tan noble y tan dulce para las cosas de Dios, que yo sé que va a ser usada en gran manera para las cosas de Dios. La amo mucho y sé que mis hermanas, en representación de todos los primos, la amamos y también la extrañamos muchísimo. No queremos que se vuelva a ir, pero bueno, las cosas de Dios son perfectas. Gracias. 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 Creció mi bella flor, creció, no sé cómo ni cuándo. Llegaste y mi mundo cambió, hermosos ojos son mi inspiración. Sonrisas quebrantos, sonrisas quebrantos, batallas y largas jornadas. Aquí estaré para ti. Serás lo que Dios planeó, serás lo que Él diseñó para ti. Con sus manos Él te cubrirá, te enseñará el camino por donde debes andar. Y un largo camino te espera, mi princesa amada, sonrisas quebrantos, batallas y largas jornadas. Aquí estaré para ti. Toma mi mano y apóyate, toma mi ejemplo y sígueme. Camina firme, esfuérzate, bella mujer aquí yo estaré. Toma mi mano y apóyate, toma mi ejemplo y sígueme. Camina firme, esfuérzate, bella mujer aquí yo estaré. Bueno, hoy quiero decirle a mi prima que feliz cumpleaños, que la extraño mucho, que Dios la bendiga, porque es la mejor prima que he tenido. Camina firme, esfuérzate, bella mujer aquí yo estaré. Y que la quiero mucho y que le voy a dar un regalo. Toma mi mano y apóyate. Karen la quiero mucho y feliz cumpleaños. ¿Qué le vas a decir? Karen, te quiero mucho, te quiero mucho, con todo el corazón. Feliz cumpleaños. Aquí estaré para ti. Un día Dios me regaló un sueño Cuando mi esposa estaba esperando a Karen Y no quisimos hacer ecografía Queríamos esperar el momento porque sabíamos Y definitivamente en nuestro corazón y en mi corazón Estaba completamente seguro que venía esta princesa en cambio Es curioso saber que uno está acostumbrado a estar hablando siempre En público y delante de mucha gente Pero estas emociones y estas pasiones son tan fuertes Como el anhelo de nuestro corazón El de mi esposa y el mío El de mis hijos que crecen De verte feliz De verte sonreír De ver Lo que Dios va a hacer Dios hará cosas grandes contigo Karen Dios te guiará Lo que hoy vives es normal Lo que hoy sientes es lógico Estás creciendo Pero eres una niña buena con un corazón lindo Eres mi preciosa Eres mi preciosa Te amo Te amo Te amo Gracias. 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 Gracias.